A pesar de que en Ecuador no se fabrica papel periódico, sino que se importa de otros países, el primer mandatario propone medios digitales para cuidar el medio ambiente en nuestro país. Esto luego de las críticas por su decisión de explotar el crudo del Yasuní. Bueno, lo que pasa es que es parte de un debate preliminar. Sin embargo, las legisladoras dicen que esto se trata sobre la reciente conciencia ecológica, que según ellas han creado los medios de comunicación. Además dicen que esta propuesta es seria por parte del presidente. Resulta que ahora son las voces muy altas. Veamos cuántos de estos medios impresos apostaron, abonaron y contribuyeron a la iniciativa Yasuní. Hay que ser coherente entre lo que dice y se hace. Preguntemos a los medios de comunicación, ¿cuánto puso el comercio? ¿cuánto puso el universo? Pues podrían dar un primer paso y transformarse en medios digitales. Por su lado, Lourdes Tibán sostiene que si todo el Ecuador tuviera acceso a Internet, sería una buena opción. Pero aún hay sectores que no tienen servicio de energía eléctrica. A mí me parece absurdo que el presidente vea el Yasuní como una bronca con los medios de comunicación. Andrés Paez expresa que detrás de esta propuesta hay otros intereses por parte del gobierno. Esta es una maquinación para suprimir a la prensa escrita. Legisladores de oposición consideran de ridícula esta propuesta, además que piensan, es una broma. Bueno, es ridícula esa propuesta. No es más que un amague en términos futbolísticos ante el eventual rechazo en la mayoría de la población ecuatoriana a una explotación del Yasuní y TT. No podemos los ecuatorianos sustraernos del gusto, del placer de leer la prensa, de leer los periódicos. No, no, eso no lo puedo creer. En Quito, Andrea Samaniego, Mundo Visión.